Soy Pedro Nel Burgos y me dicen el Dr. Calabaza y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo los niños se están revelando contra Halloween y sus calabazas de Halloween o calabazas amarillas para posicionar y retomar nuevamente a las tradiciones que se celebran el 31 de octubre de cada año, previo al Día de los Santos y el Día de Muertos. Bienvenidos. Y es así como entonces este tipo de celebraciones que fueron desplazadas por Halloween, la correría de ángeles, están volviendo a resurgir para que las nuevas generaciones, los niños principalmente, pues se apropien de su identidad cultural y religiosa y que pues hagan a un lado y se rebelen contra la noche de Halloween, la noche de terror, la noche del miedo o la noche o el Día de Brujas. El 31 de octubre o Día de las Brujas o Día de Halloween en algunos países de Colombia principalmente ya no se están realizando y por lo tanto ya se están desechando. Ya no son útiles las calabazas de Halloween, una fiesta, digamos una conmemoración estadounidense. Están recuperando aquellas tradiciones de sus abuelos y de sus padres. Se trata nada más y nada menos que de la corrida de ángeles, la correría de ángeles. Se empieza a hablar y se empiezan a realizar canticos huestribillos como Ángeles somos y del cielo venimos o del cielo bajamos y dulces pedimos. ¿Hay alguien por quien rezar? A partir de esta tradición de la corrida de ángeles pues ya los niños, los adolescentes ya evitan disfrazarse, utilizar máscaras, máscaras de brujas, de diablos, de muerte, de otros tipos de personajes cinematográficos. Ahora los niños, los jóvenes prefieren vestirse de ángeles y rescatar las tradiciones de sus abuelos y sus padres. Ahora ya no dicen Halloween, Halloween, quiero dulces para mí, sino que cantan este hermoso estribillo en el sur de Colombia y en la costa también, parte de la costa colombiana. En la costa, por ejemplo, dicen o rezan o dicen estos canticos huestros o estos estribillos Ángeles somos, del cielo venimos, pedimos limosna para nosotros mismos, pan y vino para Marcelino, pan y ron para Marcelón. O en el sur de Colombia, cientos, decenas de niños que se visten de ángeles hacen un recorrido aproximadamente por la calle o las calles principales de ese municipio, en los cuales desfilan. Mientras se produce ese desfile, los adultos miran a sus hijos, sus sobrinos, sus primos, sus nietos desfilar y de paso recuerdan aquellas tradiciones, aquellos momentos de su niñez. La corrida de ángeles hace referencia principalmente y resalta la identidad cultural, religiosa y económica local. Esta corrida de ángeles lo que manifiesta y significa y trata es un tipo de revelación contra el 31 de octubre, el día de Halloween o lo que se conocía también o se conoce como el día de brujas. Es decir, va en contra de ese prototipo, de ese tipo de práctica consumista que ha instaurado Halloween o el 31 de octubre a nivel mundial. En vez de hacer referencia al terror y a las brujas, lo que se hace con la corrida de ángeles es resaltar la inocencia y la niñez. Es así que entonces en varios lugares, principalmente de Colombia, ya no se habla del día de brujas el 31 de octubre o de Halloween, sino de corrida de ángeles. En este tipo de celebraciones, de festejos, también algunos adultos se animan a disfrazarse o vestirse de ángeles, de curas, de campesinos y de otras personalidades o personajes locales. Y por supuesto, también llevan un tipo de canasta artesanal que reemplaza a la calabaza de Halloween, en la cual pues se reciben todo el tipo de comestibles, dulces locales y tradicionales, como por ejemplo maíz tostado, habas tostadas, abejones, tortillas hechas en cayana, alfajores y otros productos locales y otro tipo de dulces tradicionales que hacen parte de la comida campesina. Por eso es que en estos sectores, digamos, los niños se han rebelado contra Halloween y sus calabazas amarillas, para no hacer ya alusión a un día de terror, de miedo y de brujas, sino que ahora ya se escucha en las calles de estos lugares que se celebran, se organizan la corrida de ángeles, pues ángeles somos, del cielo bajamos y dulces queremos, hay por quien rezar, algo que además hace alusión a toda la tradición religiosa, cultural y gastronómica de estos lugares, de estos municipios, principalmente en el sur del departamento de Nariño y en la costa pacífica. Ahora, cabe recordar que esta celebración de la corrida de ángeles, obviamente, vuelvo y les repito, es antesala al Día de los Santos y al Día de los Muertos el 2 de noviembre, que a la larga también, digamos, hacen relación a las fiestas religiosas que se mantienen desde la Iglesia Católica. Dos días en los cuales, principalmente en el 2 de noviembre, siempre se tiene la superstición de que los difuntos, de que los muertos, vuelven a esta realidad de los vivos y pueden estar entre nosotros. Algo que también es bien interesante y por lo cual también se hacen bastantes festejos, por ejemplo, en el Día de los Muertos 2 de noviembre en México. Vuelvo y les repito entonces, los ángeles, los niños dentro de la corrida de ángeles, lo que hacen es tocar la puerta de las familias, de las casas y hacen la pregunta, ¿hay por quién rezar? Una vez que tocan la puerta en las casas de todas las familias, los niños, los ángeles, hacen lo siguiente, dicen el siguiente estribillo, ángeles somos, del cielo bajamos y dulce queremos. ¿Hay por quién rezar? Si las personas que habitan en esa casa responden afirmativamente, deben de nombrar el nombre de la persona muerta o de las personas difuntas, para que, o en su defecto, en algunos casos también algunos de sus familiares o amigos, por quienes se considera necesario realizar rezos o hacer oraciones por parte de los ángeles, es decir, los niños, pues pueden rezar un Ave María, un Padre Nuestro o un Ángel de la Guarda. Es más, lo interesante dentro de esta corrida de los ángeles que desplaza al día de Halloween, las calabazas amarillas, calabazas de Halloween, el 31 de octubre, que pues hace referencia a nivel mundial a las brujas, lo que hace es que los niños, con su inocencia, pues se arrodillen ante los altares, digamos de las iglesias, asimismo también a veces de las puertas de las casas, y manifiesten a todo pulmón que ellos son los ángeles que han llegado del cielo a ayudar a purgar las penas de las almas, que pues esperan gozar de la compañía o del mismo paraíso. Ángeles somos y del cielo venimos. Ángeles somos y del cielo venimos.